Vamos a cambiarle la bomba de agua a esta máquina de hielo que no está produciendo hielo porque no está circulando el agua. Primeramente vamos a quitar la cubierta donde está la reserva de agua. Después vamos a desconectar la bomba que está en la parte de atrás. Se desconecta la bomba. Después, al quitar la parte de abajo, la bomba solamente se jala. Y para ponerse igualmente, nomás se presiona para arriba y se hace un clic. Y ya vamos a conectar la electricidad a la bomba. Y ya está circulando el agua. Muchas gracias por su tiempo. Si les gustó, compartan el video.